En todas las vidas yo te busqué, buena suerte que te encontré Echó un lobo en un dos por tres, me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llamo a mi mamita linda? ¿Cómo te llamo a mi cosita buena? No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané Tú lo sientes y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pare, no te quite dale dale Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente Instantáneo, se pegó, me dijo dale dale buena suerte Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver Junto a la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré Echó un lobo en un dos por tres, me enamoré, me enamoré